La actividad del día de hoy se llama Ordenando mis emociones con el monstruo de colores. Para esta actividad necesitaremos lápices de colores, hojas, pegamento y tijeras. ¿Estás listo? ¡Manos a la obra! Comenzaremos dibujando unos frascos de colores. Recuerda, verde es calma, rojo rabia, amarillo alegría, azul tristeza, rosado es amor y negro es miedo. A continuación deberemos copiar y representar los siguientes emojis o caritas. No olvides pintarlas y recortarlas. Recuerda solicitar ayuda si es que lo necesitas. Así nos quedarán nuestras caritas como unas fichas. ¡Lo logramos! ¡Ya terminamos nuestro material! ¿Estás listo? Debes ordenar y pegar cada emoji o carita en el frasco de emociones que corresponda. ¡A jugar! Ahora te toca a ti. No olvides enviarnos tu video o fotografía ordenando tus emociones. ¡Hasta pronto! No. ¡No! ¡Gracias!